El que entra, el que entra Si, el primer recuerdo que tengo es que aprendí a leer con el gráfico A los 4 años empecé a leer Y luego me pasaba el secundario leyendo cosas de fútbol, consumiendo noticias Y siempre me gustó ser entrenador Cuando jugaba el torneo de barrio con mis amigos Llegó un punto que me echaron Porque ya no podía jugar con ellos Porque era demasiado lo que daba indicaciones Entonces, un poco de común acuerdo Yo me retiré y pasé a dirigirlos Ese fue el primer equipo que dirigí, el de mis amigos Y fue una experiencia maravillosa en mi vida Y bueno, después me ha tocado hacer de todo Antes de llegar a entrenador profesional Pero siempre me gustó el hecho de que lo que uno tiene en mente Las ideas se puedan ver reflejadas en el campo Y eso es una pasión Esa es mi pasión Y eso es lo que me motiva todos los días A querer innovar, a querer crecer A querer seguir trabajando y a levantarme todos los días Tratando de encontrar un nuevo camino Para, no sé si para ganar un partido Sino para darle forma a un equipo de fútbol Y nos tocó Éramos un equipo que nunca peleábamos los campeonatos Siempre salíamos en mitad de tabla Y ese año, en la última fecha, quedamos un campeón ¡Gracias!